¿Qué es el senador Encinas? La sabiduría del pueblo cuando dice, híjole, qué miedo, cuando se reúnen las cámaras de diputados y senadores. Y es obvio que este desmenuzamiento que nos han hecho de los desacuerdos, los desacuerdos, los incumplimientos, los agandalles, reflejan lo que yo sostengo que es un tema mayor. En México no hay democracia, en México no hay división de poderes. ¿Y por qué digo esto? Porque, miren, el PRI mucho preguntaba y le preocupa a los coordinadores del PRI en la Cámara de Diputados y Senadores que no se vea una división innecesaria del Congreso. Y se pregunta, ¿y a quién le conviene esto? Pues es obvio que hay esta división en la Cámara, se ve, en las cámaras, porque los partidos políticos mayoritarios, y ya no hablo de otros, pues están intervenidos por el régimen, están intervenidos por el presidente de la República, que es quien sigue mandando en este país, inclusive al Poder Legislativo, digo, ¿para qué no decir las cosas como son? Y es obvio que la distorsión viene desde el Pacto por México y se agrava en este contexto de que faltan resultados electorales o que se están procesando resultados electorales. Y yo ya anuncié cómo vislumbro que actúan las autoridades judiciales en materia electoral, por no decir ya las operaciones de Estado que vimos en días pasados. Es obvio que querer plantear que aquí hay división bicameral, porque del 90 al 94 sesionó el Senado, pues era la cúspide del salinato de la cual seguramente el senador que hizo alusión de ello, pues estaba muy cercano y sabíamos los que estábamos en la oposición desde entonces, cómo se las gastaba el régimen. Nosotros pensamos, o yo en lo particular, que no nos preocupa la exclusión, mientras a la verdadera oposición no se le dé un trato de dignidad, pues ni modo, tendremos que estar aquí haciendo el esfuerzo de aclararle a la opinión pública nuestro posicionamiento. Y por último, no nos perdemos de una línea que en lo particular he estado exigiendo que se cumpla. Yo insisto que la Cámara de Diputados tiene que sesionar exclusivamente para resolver el tema del consejero electoral, que entre paréntesis hay que reiterarlo aquí, fue otra maniobra del revolucionario institucional, porque aunque la Junta de Coordinación en la Cámara la presida el PAN, pues sabemos que en el fondo el PRI es quien le da piso y vida a estos organismos. Y obviamente hubo la maniobra de no meterlo en el tiempo del periodo ordinario que tuvimos, luego activar al tribunal para emitir una primera sentencia y después pararlo, como paran todo, para la búsqueda de acuerdos políticos de las cúpulas que pretenden mal gobernar este país. Por lo tanto, reitero mi propuesta de que sesione la Cámara de Diputados con un solo punto de la agenda y un solo día. Es cuanto.